¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, buenas noches aquí. Este, el día de hoy les tenemos un video de un juego que la verdad es nuevo para nosotros porque lo comemos hace unas más de, como casi dos semanas, creo, ¿no? Sí, porque casi tan bajito. Es que me da miedo que se levanten los chiquis. Es que están durmiendo y nosotros estamos acá aprovechando en grabar un video para ustedes. Es un juego sobre sushi, pero este es como el, ¿cómo le llaman el juego? Genja, genja, algo así. Que son como unas tablitas cruzaditas. Pero evidente porque no veo nada. Cruzaditas, entonces esto de aquí es algo parecido, pero las fichas se mueven como hashi, que son con los palitos, y cada cosita que supuestamente es el sushi, tiene como un castigo, por decirlo así, ¿no? Entonces los castigos están escritos en inglés aquí. Y bueno, recién nosotros que vamos a jugar este juego, pero todavía no lo hemos abierto. Sasha ha sido la que desde esperada ha estado queriendo abrir. Así que este video sí voy a tener que levantarle un poco el volumen, porque como Juan he dicho, no estoy hablando muy fuerte porque ellos ya están durmiendo. Así que vamos a abrir la caja. Ah, suena, suena bastante. Que no me digas que le tenemos que armar. Tienes que armar. Aquí está, miren. Vamos a ver. Es una caja de sorpresas. No, acá están los castigos que hay que armar. ¿Y esto qué es? No sé, amor. Creo que esto hay que ponerlo abajo, ¿será? ¿Abajo de dónde? Es que supuestamente es como sushi, pues, ¿no? Hay que poner, creo, abajo. Esto, no sé para qué es. Un manán cancho. Ya, pero jugaremos como podemos saber, ¿no? Porque... Supuestamente acá dicen, ¿no? El del salmón está a dos mil yenes. Mil quinientos. Supuestamente es lo que vendría a costar un... Este es un pesca ostrucha, cuatrocientos yenes. Bueno, la verdad que, no sé, así que vamos a... Ah, menú, todavía dice acá, menú, dice que... Sí. Bueno, vamos a abrirlo. A ver, yo quiero un... Ah, viene... Viene con el ojashi. Mira, acá están las caritas de los... De los... De los sushi. Vamos a ver. Estas son caritas de... De asado, mírame. Sí, están molestos, están molestos. Sí, están molestos. Están molestos. Bueno, vamos a abrirlo. Con razón de no se abre, porque esto es más con el... Con el té. Aquí, con la cinta. Acá le ponen bastante, vean. Sí, eso es lo malo. A todas las cositas. A todas las cositas. Siempre la... Lo ponen así bien asegurado. Y lo que... Lo menos que yo quiero es hacer ruido. Y con esto vamos a más ruido. No es ruido que se levanta, son... Son a un y... Mira, la madrugada van a subir. Ya está. Ya, ahora sí le hemos acabado esto. Oye, muchachos, no te asustes. Y estos son los castiguitos. Para esto lo han asustado. ¿No sabe? No está sucesito. No. Para no tener escándalos. Están trasmaros, así que no. Ah, ok. Están tan vacíos, pero tienes que llenarlos. Acá están bien. Supuestamente este es un sushi. Y tiene las caritas. Y estos tenemos que rellenarlos. Este es un arroz con pescado. Este es... Un heavy. Este es justamente como el heavy. Pero hay que ponerle los castigos adentro. Y están todos en inglés. Ay, Juan, acá te dice que hagas como que cuatro... Como diez planchas. No, pues yo vas a tener que asaltar. Yo voy a hacer diez planchas. No. Y este es este... Son papas con mostaza. Papas con mostaza. Bueno, vamos a armar todo esto para comenzar con el juego. Porque si no... No, 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 hay que ponerle los castigos adentro de las cajitas. Así que ahí regresamos. ¿Y esto qué es? Pero no nos cortábamos. Ay, 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 ya. Esto se tiene que poner acá, creo. Ojo, cortate. Y este ya. Listo. Ah, eso es cabezón de... ¿Por qué es eso? Bueno, chicas. Ahora sí vamos a comenzar a jugar. Bueno, ya hemos puesto los sushi aquí. Todos son como unas cajitas. Y ahora vamos a jugar. Pero cuando salga lo que sale ahí, hay que mostrar el papelito en la cámara. No se asiga. No se asiga, no tú. No se asiga. Hay que hacer lo que dice ahí. No, pero si yo no quiero y no puedo, paso. No, no, no. Un castigo será. No, 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 no. Sí. No se asiga. No, no se asiga. Entonces yo voy a traer mi botella de tequila. Y si no haces ese castigo, te metes un vaso de tequila. Ya, prefiero eso. ¿De verdad? Bueno, chicas. Ya. Mira. Acá tiene un dadito. Estos daditos. Este dadito que está acá chiquitito. Tiene unos colores, como pueden ver acá. Tiene seis colores. Y estos colores representan a las cajitas que están acá. O sea, tenemos que tirar este dado chiquito. Y el que sale, vas a tener que sacar. O sea, puede ser de cualquier rojo que haya por aquí. O sea, naranja o amarillo. ¡Suy! Me pude reír mucho porque tengo los labios secos. Así que, ven. Yo te lo junté un poco. ¿Quién le toca? ¿Qué? Ya. 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 Son tres veces. ¿Dónde estás vivo? Es la primera. Ya. Ya. Tienes dado, pues. Si tienes la primera. Estás ganado. Tienes que tirar el lado. ¿Qué? Juan, no puedo reír. Él le ha ido todo. Ya. Espera, te quiero. Ah, no. Vas a cumplir los retos, ¿no? Ya, ya, ya. No molestes. No, ¿cómo que no molestes? Tienes que cumplir, pero vas a hacer un video. Ya, voy a cumplir, Juan. Es tres cuestiones. Ya. Una, dos. Amarillo. Pues tiene que mostrar, pues. Salió el amarillo patito. A ver, tienes que sacar un amarillo. Y señal, señal, va a sacar el amarillo. Y el amarillo, ¿qué pasa ahora? Y si se cae todo. Oye, no vale acomodar. Ay, Juan, ¿qué? No vale acomodar. No, pues, Juan, es que si se sale, ¿qué? Voy a sacar los dos. Entonces, ¿cuál es el juego? Ya, ahí lo voy a dejar, entonces. Ya que Juan dice que lo deje. Bueno, saqué este de aquí. Y ahora vamos a ver. Sí. No sé. No seas viva. Está en inglés. Tienes que traducirlo. Dice. Penalty guy. Algo de un penalti, dice. Bueno, chicas. Ahora sí. Juan tenía que traducir lo que dice acá. A ver, saca lo que dice ahí. Por ahí está. En japonés. Yo dije que da algo de penalti. Si hay, sí o no. Entonces dice. La persona de la derecha decide el juego de penalización. Pero como no hay derecha. Pero como no hay derecha, no hay nadie. Como no hay derecha, piña, pues. Es que yo pensé que este juego era para dos. Entonces, este juego es para varias personas. O sea, es como para cuatro personas. Para cuatro gatos. Es como para cuatro personas en este juego. Así que como no hay derecha, aquí está mi sushi. Están bien los que no se bañan. Ya. Ahora yo voy a tirar el dado. Sopla. No. Tú la salada. Ya. Celeste. Me salió un celeste, aunque me cueste. Aquí tienes que poner tu mesita para que pongas sushi. Deja ahí y entonces el traductor no lo tapes. Ay, pierdo. Ve que por las curas ha ido mi comadre. ¿A dónde? Oye, ahora esto está muy difícil. Te sacas en esto. ¿Por qué? ¿Cómo vas a hacer todo con esto? Ah, yo no sé. Ahora tú verás cómo lo haces. ¿Vas a hacer todo con lo sushi? ¿Sí? Le empuje un poquito y lo saqué. Pero tú también quieres sacar el más difícil. Bueno, en fin. Es tu decisión. Ahora me ha tocado nada. Tengo una suerte. No me ha tocado nada. No tengo castigo. Qué malo. Pero no me ha tocado nada. Tú me has visto que te es blanco. Rojo. 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 Su pitujo. Ven para acá. Bueno, pero no vale los de arriba, pe. Piña, yo puedo sacar el que yo quiera. ¿Sabes que arriba no hay nada? ¿Cómo que arriba no hay nada? No, de este, de este no. A ver, fíjate. Sí, sí te tocó nada. ¿Qué dice? Mira, qué dice. ¿Qué dice? Tres cosas. No sé, pero... Vamos a traducir chicas rapidísimo. Esta chica ha ido las lecitas con las puras. No, yo he ido hace muchísimos décadas atrás que ya no me acuerdo. Yo creo que tengo que cambiar la contraseña. Si no, voy a venir aquí descubriendo infieles y me van a... Tienes que ponerle... No, pero ahí vas a... Ya está bien. Vas a darle el dedo. A todos. Pongan el azulito. El azulito. Y acá dice... Diga tres cosas de las que está orgulloso. ¿Puede hacerlo bien o presumir? Tranquila. Está orgulloso de su frente. Oye, no es por mí. ¿Qué puedo decir? Tres cosas. Que... Algo sobre mí o qué? Te está diciendo que tienes que presumir. Es algo sobre ti. Que tengo una bonita familia. No, tranquila. Ha dicho que presuma. Que los quiero matar a todos a veces. Que tengo una bonita familia. Que... ¿De qué familia estás hablando? ¿Cuántas familias tengo? Tengo mi familia y mi familia. Mi esposo, mis hijos. Ah, ya. Por eso te digo. Puedes estar hablando de tu familia en general. Y después... Eh... Mi trabajo. Tres cosas de las que te sientes... Estás orgullosa. Ya, pues. Mi trabajo. Puedes hacerlo bien o presumir. Mi trabajo. Mi trabajo, pues. Tu trabajo, tu trabajo, tu trabajo. Es todo. No, pues. Estoy diciendo. Ya van dos. El otro sería... Bueno, así fue volteado. Así no va a aguantar el peso. Ya, bueno. El otro sería... No sé. Asume. El otro no sería... Que soy una buena mamá. Ha dicho que puedo presumir. Que soy tu mala madre, entonces. Oh, my gato. Ya. Ya. No importa. De juego. Me ha tocado el preto. Uno negrito te ha tocado. Uno negrito. Me ha tocado un hermano. Qué vivo eres. Qué cosa. Me ha tocado el negro, P. No hay nada. Este es bien vivo. Porque sabes, acá arriba hemos puesto. No seas picona. Que porque ha sobrado varios. No seas picona. No seas picona. Siempre te piconeas, ¿ves? Yo voy ganando, entonces. Fue que a mí... Faltar. Yo voy ganando, ¿ah? ¿Qué vas ganando, Juan? Claro, porque yo no he hecho nada. Tú ya has terminado el pretivo. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene nada que ver. Ya, entonces, ¿por qué estamos jugando? Negrito también. Ya, te tocó un negrito. Sácame a mí, entonces. Ese sí tiene. Ay, ya sé que tiene, ya. Ojalá que te toque las diez planchas. No, no, eso no es una plancha. No seas picona. No, eso no voy a hacer. ¿Me retiro? Dice, haz un baile de robot. A ver, a ver. Dice ahí. Dos robots dance. Así. Ya, voy a bailar. Así nomás está ahí. No, pero. No, pero. A mí no me vengas con tus payasadas, porque tú, si a ti me toca a uno bailar, tú vas a bailar. ¿Yo voy a bailar? No seas mentiroso, porque yo te conozco muy bien. Ay, pero son los castillos, pero seas picona. No. Ya ves, no seas picona. Acá ha dicho que hago un baile de robot. Ya, pero. No sé parada, ningún momento ha dicho. Yo lo hago sentada y punto. Tú eres picona, hoy. No, yo he dicho. Soy yo la que voy a bailar. Pues frontera, no seas picona. No se vale, pues, también. No te pases. Pero ahí está diciendo que hagas un baile de robot. ¿Qué vas a hacer? Ya, hagas tu baile de robot. No, no sé cómo se baile de robot. Entonces, Pe. Tienes que hacer, pero seas picona. Pero es que no lo voy a hacer parada, Juan. Ya, no lo hagas parada, pero al menos hazlo. Tú has dicho. Es que yo no sé, Pe, cómo baila un robot. Entenda, Pe. No me, no me hagas. Aunque seas así, Pe, aunque sea mal. Yo soy pao. Le dije, no sé. No sé, pues, no sé. Es el robot oxidado. Yo soy pao. Le falta aceite. Yo también voy a decir no sea, Juan García. Oye, pero no me intento ya. Me tocó amarillo patito. Este amarillito. ¿Y por qué? ¿Si hay que sacar este, Pe? A ver. Ojalá que le toque. El que tanto no está fregando, ojalá que le toque. A ver. Dice que tengo, sí, que tengo que ser un samurai. No. A ver, a ver, tradúcelo. Hay que traducirlo para estar segura de lo que... Ya no voy a hacer, porque tú eres mi picona. Ah, sí, no, no. Yo que se ha hice algo, porque tú. Yo se robó. ¿Qué es eso? Dice. Muy bien, Juan Carlos. Eres un samurai de nacimiento. Ya, ya. Eso es mentiroso. Dice. Dar una autodestrucción como un samurai. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. Tienes que hacer como si fueras tú el profesor, creo. Desde el samurai. ¡Yaú! ¿Qué te pasa? ¿Vas a dejar solo? Ya, ya. Dime. ¡Yaú! ¡Samurai! ¿Y qué te pasa? No sé, eso es lo que viste en la película. O sea, me la... ¡Yaú! Esa ha hecho un grito. Pero el chopper es mi dulce. ¡Malo eres eso! Oye, acá. Todo el escándalo que estamos haciendo acá es durmiendo. Ella se está durmiendo. Está en el otro cuarto. Están de aquí a siete cuadros. Y el que vota todo eso, ¿qué pasa? Nada, pues. ¿Qué va a pasar? No, no se explicó, nada. Dice que haga una mímica de un... De un algo así. ¿Qué haga una mímica? ¿Puedo introducir? Dice que haga una mímica de animación. Como de un dibujo animado. ¿Qué lo caracterices? ¿De cuál, pues? Frente doble. ¿De frente doble puede ser? Yo no soy frente doble. ¿Qué ves? Es una mímica de un personaje animado. ¿De cuál, de cuál, pues? No sé, ¿qué puede ser de huevo esponja? No, pues. ¿Cómo se pone esponja? Yo no sé. ¿Qué puede ser de huevo esponja? ¿Qué puede ser algo fácil, pues? No sé. Pero si a ti te están mandando los a picona. ¿Quién mandó a comprar este juego? Tú dijiste, vamos a jugar este juego, vamos a jugar este juego. Es que no pensé que iba a ser así, pues, tampoco. Ya voy a decir a mi cuñado para jugar. ¿Qué puede ser, pues? ¿De qué? ¿De qué? ¿Teletubbies? No sé, a la mímica de una animación. Pero ya, ya de Teletubbies puede ser. No, facilito. Pero ¿cómo hablabas de Lui? Este, allá. ¿Pero tiene que ser igual a ella? A ver, Teletubbies. ¿Cuál? Solamente el Dinky Winky, el Dixie, Lala y Pau. Lala y Pau. ¿Pero tiene que ser? Oh, ah. Abajo. Beso. Es que eso, eso era lo único que ese tonto decía. Te quiero yo. ¿Y se ve su canta eso? Y tú a mí, pero eso no toca. Ah, no. Sí, ese es Barney. Ya quedó. Ya cambié esto de personaje. Bueno, se diga. Ah, me tocó igual. Amarillo, yo, pero igual no. Me tocó amarillo. A ver. Vamos a sacar. Juan, no es eso, sí. Ay, Dios. Tiene que salir. Dice, Zaypum. ¿Qué es Zaypum? Zayapum, dice. Zayapum, dice. No sé qué significa Zayapum. ¿A puñetas o me van a agarrar? Zayapum, dice. Yo no sé. Yo no sé. Y un juego de palabras, dice. ¿Qué es un juego de palabras? O sea, es como una... Un juego de palabras, pero... Por ejemplo, ya voy a decir un juego de palabras, ya. El carrito rojo corre por la carretera. Ese es un juego de palabras. ¿Ese no es un trabalenguas? Pero es un juego de palabras. Ok, chicos. Entonces... Oye, estoy ganando un... Bueno, me voy a decirlo en mi... Kiosko. Esto es un motor. Negro. Oye, ¿cómo estás todo el negro a ti, no? ¿Qué? Te botas todo. Si botas todo... No, 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 no. El que botas todo... Perdiste. 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 El que botas todo abre tres cajitas. Ahí dice en el manual. No, ahí no dice nada. Tú no has leído nada ahí. Ahí dice en el manual. El que botas todo tiene que abrir tres y caracterizar tres... No, no es un mentiroso. Sí. No, no dice nada. Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Vas a botar todo en qué? Pero Juan, si se cae todo, acá no dice nada. Ahí dice. Yo he leído. Juan, y nosotros hemos estado jugando mal, creo. ¿Por qué? No, no. Está bien, pero... Acá dice, mira, la torrecita con la mano. ¿Qué va a dar? Y acá me está armando también. Incluso, mira, incluso acá dice que acá el castigo no vale aquí, en la torre. Solamente saca, saca, saca. Y en este otro juego es que haces eso que estamos haciendo ahorita. Ah, para que ya te importe igualito. Pero ya, ¿cuál es el chiste entonces? Yo no entiendo, pues. Es así que ya acabó el juego. Acabó el video. Bueno, chicas, me voy a dormir porque... Para ya... No, pues, vamos a armarlo. Ya, pero ¿cuál es el chiste? Que están mirando. Pero yo tampoco entiendo cuál es el chiste, pues, de este juego. Si este juego... ¿Qué cosa quieres que hagas? Y cada cosito tiene su castigo. Si se cae todo, tampoco nos dice que voy a hacer todo lo que está ahí. Todo, no, P. Tres. ¿Tú has leído? Yo he leído, P. Y dice. Ya, Juan, ya. Yo como sea, quieres mandarme a hacer planchas, ¿no? No. Bueno, chicas, ya hemos armado la torre de nuevo. Porque no me pareció que tenga que hacer todo. Así que lo vamos a repetir nuevamente. Y esto va a ser ya... Casi el último ya, porque la verdad... Sí, porque tiene picona. No, no me gusta este juego. Yo pensé que era diferente. ¿Qué van a ganar? Sí. No, no me gusta el baño a llorar, ¿no? Sí. ¿Qué es celeste? No, pues, claro, pues sí quedó conmigo. Ya, tú perdiste, pues, ¿verdad, no? Ajá. Celeste, aunque le cueste. Uy, uy, qué... Esto tuvo esto. Ay, Dios, ahí está. Ojalá que te haga diez planchas. Nada. Salió vacío. Ah, ¿qué tal raza? No, no, no. Ella misma lo ha armado. ¿Qué casualidad que le salió celeste? No, es que yo no tengo la culpa. Hasta tú estás complicida. Ya. Negrito. Ya, Negrito nací... Y me llamaron Dominicito. No, papacito. Hazlo con el ojashi, ¿ya? No te paces. Papacito. Estoy bien vivo, ¿no? ¿Con la mano o qué? ¿Qué te querías pasar vivo? Hazlo con el ojashi. Payaso. Y que yo soy el negro capulín. Mejor voy a sacar esto porque le di a mí y ya salió ya. ¿Quién te había salido? Ah, perdiste. Ay, bolsonza. Ahora dices... Dices que yo soy un cantante famoso. Cállate en la boca. Que me ganó mi premio, dice. A ver. Hay que traducirlo para ver qué dice realmente porque si no es que Juan va a decir lo que le conviene. Pues sí, yo soy... Inglés. Espera, espera. No me voy a decir algo, pero cuando yo te salgo español, le voy a saludar a los ingles. Y dice... Un extraño hábito que otras personas dicen que tienes. Ah, un extraño... Que otras personas digan que tengas. Un extraño hábito. Que se demora para comer. ¿No te han dicho trinqueables? Ay, yo. ¿Qué otras personas dicen que tengas? Ah, ¿qué me dicen a mí? ¿Demoró un pebé cuando como? ¿Que demoro mucho? ¿Ven qué me dicen? Que tiene un potazo también. Que tiene una bunda grande. Sí, una bunda. ¿Qué es eso? Ahora le he brazucar. Que tiene un poco grande. Esos son los... Bueno, eso... Mal hábito. Eso es mal hábito. Bueno, que sí, tienes unas pompas que... Invidiables, diría. ¿Qué te pasó? Porque... Es que la verdad, pues... Yo quisiera tener tus pompas. Ya, ya, ya. Tira el lado, tira el lado. Tira pompas. ¿Te faltó una? Que no han dicho tres cosas. Yo solamente he dicho... Ay, ya, ya. Y algo. Ah, ok. Ok, perdón, señor. Un negrito. Ya ves que el negro te sigue. ¿Cómo te gusta el negro? Y vas a sacar el que me tocó a mí. Vaya, usted hace sus 10 planchas. Todos los jugadores... No sé, cosa dice. Todos los jugadores te van a dar un castigo. Un cachetón en la frente, dice. ¿Qué malo? ¿Qué tienes con mi frente? ¿Qué tienes con mi frente? Déjame en paz. Dice que es frente a inteligencia. Sí. Más cerebro. Ese parece parachoca, más bien. Le voy a pintar, creo. Porque no me ojé. Es que se me está cayendo más el cabello. ¿Ven? Por lo que estoy dándole de mamá. Todos los jugadores te dan una palmada en el poto. Ah, no. En el dorso de la mano. ¿Qué? ¿Dónde en el dorso de la mano? ¿Me supongo que se tape? Ah, para tu topo nada. ¡Toma! ¡Guau, Juan! ¡Qué malo! Yo creo que estoy en la escuela. En la escuela hay una profesora que me... Y dicen todos los jugadores. No hay, no hay. Piña, piña. Les quisiera. Me tiró despacito y es mi honor. Si después me van a hacer uno y me van a decir. ¡El Juan le pegó a la cabida! Yo nunca le pegó. Juan me pegó. Jamás. Sí. Blanquito. ¿Se ve que te ha gustado? Juan. ¿Cuál es blanquita? No sé. Ah, no. Es este, este, este. ¡Oye, qué te pasa! Dice, este no te toca. Ah, ¿verdad? ¿Ya ves? O sea, te dice, no sé. ¿Qué te ha gustado? Nada más de esto. Ya, naranja. Vamos a hacer un jugo de naranja. Oye, este es el último. Se le está acabando la batería. ¡Oh, my God! Dice... Él se concentra. Pero como... ¿Qué puede entender? Él dice que dé instrucciones con las voces porque yo soy un experto. Bueno. A ver, dijo un ciego. O sea, yo. Péstame con una voz, mona. Preséntate con una voz, mona. Hola, chicas. Yo soy Juan. ¿Ustedes quién son? Ya, me toca el negrito. ¡Otra vez el negro! No se puede. Ya fuiste. No, pues, pero mira, no se puede. Ya, tira de nuevo al lado. No se puede. O sea, si lo saco ya... Ya, tira de nuevo al lado, nomás. Ya, marido. Patito. ¿Ese marido? Mira, lo dejas tú. Ella quiere que acabe el juego, ya, por lo visto. Ya. Come tu pan conmón. A ver. No seas pico de nada. Luis. Juan, no te pases. A mí que me hizo Juan, no te pases si te has salido. No, prefiero mi castigo. Vamos a ver la traducción, espérate. Prefiero un vaso de tequila. No, Juan, no seas muy borracha. Sí, prefiero un vaso de tequila que hacer eso. Yo no sé hacer planchas. ¿Cómo me vas a mandar a hacer cuatro? Él dice hacer diez sentadillas. No dice planchas. Ya, Juan, voy a hacer las sentadillas. ¿Qué más quieres? Mira, te has salido de sentadillas, ¿eh? Ya. Dice ahí. Queda diez sentadillas. Bueno, chicas, ¿no es lo que me pongo en el pantalón? ¿Qué te pico en el pantalón? ¿Qué te pico en el pantalón? Ok, vamos a hacer las sentadillas rapidísimo, ¿ya? Voy a hacer las sentadillas rapidísimo, ¿ya? Voy a hacer las sentadillas rapidísimo, ¿ya? Ok, vamos a hacer las sentadillas rapidísimo, ¿ya? Yo voy a contar, yo voy a contar. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. ¿Qué te pasa? Trabajo, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 8, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 10. ¿Qué te pico en el pantalón? Cállate. Bueno, chicas, ya hice mis cuatro cestadillas, aunque Juan estuvo haciéndome la trampa, porque ha estado contando diferente, y encima por estar molestándome, casi se atoró. Me atoré, ¿no? Casi me atoró. Sí. Ya. Bueno, ya, te toca. Esto está al lado. No te has superladado. Mentira. Ay, me hizo asustar. ¿Qué era? No sé, sentí como puede. Hacia un lado, puede que lo vete ojo. Amarillo. Tengo una traumada, tío. Sin caldo, sin caldo, sin caldo. ¿Cuál caldo hay? No puedo ganar los hashes. ¿Piña, pues? ¿Qué está aconteciendo? Ya estoy topecido, atorado. Ya eres el último, tío. Tanto escándalo, por lo menos. Ay, Dios mío, lo son de tanto así con su drama. Dice que van a ser sin pose. Ah. Ay, ya, que hagas una. Yo soy sexy. Que hagas una. Bravoso. Ya dices, ¿ya ves que yo sé? Ay, ya, Juan. Ay, eso sí he entendido. Eso sí he entendido. Las poses sexy. Bueno, chicas, seguiríamos continuando el juego. Ay, pues termina, pe. Ya estoy acá. Ay, ya, ya, o sea, es malo. Es muy lindo, no me hagas ya. Tres viva, ¿no? Quiere librarse como sea de las diez, de las diez, este. Juan, esas eran las diez. Yo pensaba que eran planchas. Ah, era bruta. Que, profesor, póngale cero. Que bruta. Me ha tocado vacío. Naranja. Que bruta. Póngale cero, profesor. Y bueno, chicas, aquí acabó el juego porque Juan lo rinó. Estoy atorado. Lo rinó. Pero ya vamos a conocer mejor el juego, chicas. Lo voy a animar a mi cuñado para hacerlo. Porque creo que este juego podíamos hacerlo en Reto Dolls, creo yo, porque acá justo es para cuatro personas. Y así, incluso los que están vacíos podemos poner los castigos que nosotros queremos. Sí. Creo que acá así se puede hacer. Claro, ahí hay algo que David se maquille y se ponga aquí en la moneta. Claro, puede ser. Así que, chicas, ustedes déjenos aquí en comentarios. Si quieren que hagamos la segunda parte de este juego, pero en Reto Dolls, sería mejor, ¿no? Como que, la verdad, sí me gustaría meterle otros castigos aquí adentro. Sí, claro. Como que es a la calle que comienzas a cantar. Y bueno, chicas. Yo le he dicho, pongan en ese reto y no quieren hacer. ¿No sabe ese reto? De que cuando salen cantando en la calle. Cuando salen cantando en la calle. Yo sí canto con panas. Yo le dije a... Ella no... Yo le dije, tú sí sabías, yo sí, o sí. Yo le dije en la calle con panas. Y bueno, pues, chicas, ya acaba aquí el video. ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Cállese, viejo, al invierno! ¡Remis! É, 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 un uu. ¿Qué quieres? A ti la noche te convierte. Ay, estoy feliz. Mira, chicas, a pesar que a veces uno está cansado. Yo estaba durmiendo y yo me levantado. Uno está cansado, pero siempre es bueno. A veces a veces tomarse un tiempito. Esto va a ser de la final, otro video. Vamos a hacer otro clip. Ahí tenemos hace tiempo para jugar en Twitter, ¿no? Pero ella no quiere jugar porque dice No, que flojera No es que a veces estoy cansada No es porque a veces no quiera Aquí tenemos unos casinos de 7 tamaños Tenemos varios juegos chicas Pero Ya este Estoy esperando que me vaya a trabajar Creo para que cuando me vaya a trabajar cansado Le diga Vamos a hacer el video Ay, yo lo voy a decir Ah, pobre Qué malo Este habla bien feo Es que debe de aprovechar que estoy aquí Bueno chicas, ahora sí ya nos despedimos Disputo ni nada más Que el juego ya terminaba Ea, ea, u, u Ea, ea, u, u Y bueno pues ¡Cállese viejo lesbiano! Guarda su perdado Bueno chicas Así quedó el juego El minijuego Vamos a hacerlo pero Pero sí me ha gustado Pero sí que Lo bueno es que trae varios que están vacíos Y esos que están vacíos Le vamos a poner castigos No, y lo bueno es que dicen Hay algunos que dicen Que la persona de tu derecha Te dé el castigo Por ejemplo Si estoy yo acá con ella Me cuelga Yo lo pongo a mi cuelga A su costado de ella Para que le dé el castigo ¿Entiendes? Y así hacer maldades Bueno, ya lo voy a decir a David Bueno chicas Ya nosotros nos despedimos Nosotros estamos aquí Platicándoles Mientras que estamos guardando las cosas Así que bueno Ya Méteme un lapo A ver Tengo bien obediente ¿No? Y bueno pues chicas Ya nos vemos en otro video Cuídense mucho Gracias por vernos Aunque tal vez Haya sido corto el tiempo No sé cuánto No, no creo que sea tan corto Es como a mí ahora Sí, ¿no? Y bueno chicas Ya si ustedes quieren otro video Déjenos saber Porque tenemos para jugar Twister O los casinos Juan me dice que hay que hacer Casinos Quita prenda Entonces para eso Yo tengo que tener bastante ropa Él también igual Y jugar Y ya No, no, no No estás haciendo más Porque yo sé Yo siempre te gano Qué malo Pero no Es que estábamos pensando En jugar algo así Como que algo más atrevido No sé O si ustedes quieren Que como pareja Por ejemplo Hagamos un reto más atrevido Algo más extremo O sea lo que Más extremo es así Vamos a jugar Quita prenda Y el que pierde El que ya está Con una o dos prendas Sale calato Corriendo afuera Con este frío En serio Una vuelta Algo extremo Es algo extremo ¿Qué tú vas a salir calata? ¿Tú crees que tú vas a salir calata? Pallasas Algo extremo Bueno tú sí Yo sé qué Tú sí sales Yo no salgo Tampoco con este frío Se pone una pulmonía Estás loca Y bueno chicas Ya nos despedimos Porque si no Le vamos a quitar mucho tiempo Así que Ya Nos vemos Nos vamos bailando Bueno chicas Nos vemos hasta Otro video Bye 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 bye